Ahora tenemos el mismo problema a resolver que debemos maximizar el volumen de la caja que sería x por y por z, donde mi caja está modelada de esta forma entonces acá tendríamos z, y y x y aquí vamos a estar sujetos a el área superficial el área superficial ya vimos que en este caso va a ser x por y más x por z más y por z todo esto multiplicado por 2 igual a 600 y en este caso me piden que encuentre, utilice el gradiente para poder utilizar, para poder encontrar la respuesta entonces en este caso para poder adaptar esto a lo que yo necesito debo primero reducir de esta ecuación alguna de las variables entonces en este caso para mantenerme con y y x yo voy a despejar z entonces acá vamos a restar y entonces tenemos z factor común de x más y igual a 300 menos xy menos, perdón acá tengo xy, xz, yz entonces acá es yz entonces tengo z factor común de x más y y aquí tendría 300 menos xy, aquí está esta y y entonces puedo despejar z como 300 menos xy dividido x más y, así y entonces resulta que esto debo sustituirlo en la función de volumen y entonces me quedaría xy por 300 menos xy dividido x más y y entonces acá vamos a tener que el volumen se puede expresar como 300 menos x cuadrado y cuadrado dividido x más y entonces una vez que ya obtuve la función en términos de dos variables que era como yo la necesitaba entonces yo acá puedo calcular el gradiente de esta función y entonces el gradiente de esta función va a ser del f que es b respecto de x y entonces como es una división tengo derivada del numerador que serían 300y menos 2xy cuadrado por el denominador sin derivar menos el numerador por la derivada del denominador que es 1 todo esto dividido el denominador al cuadrado y ahora vamos a hacer lo mismo con la derivada respecto de y para derivar respecto de y tengo derivada del numerador que serían 300x menos 2x cuadrado y por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar acá no tengo espacio que el gradiente es inmenso en este caso entonces acá xy menos x cuadrado y cuadrado y la derivada del denominador respecto de y es 1 entonces esto se queda así y ahora nuestro objetivo es igualar este vector al vector nulo y entonces aparecen dos ecuaciones ecuación 1 ecuación 2 entonces para la ecuación 1 nosotros solo necesitamos que el numerador sea igual a 0 así que voy a poner 300y menos 2xy cuadrado por x más y menos 300xy menos x cuadrado y cuadrado igual a 0 y en la ecuación 2 tengo 300x menos 2x cuadrado y por x más y menos 300xy menos x cuadrado y cuadrado igual a 0 y entonces aquí puedo empezar a trabajar mi álgebra para tratar de resolver este sistema de ecuaciones y entonces al hacer eso acá vamos a poder multiplicar por ejemplo acá va a tener 300 la ecuación 1 300xy menos 2x cuadrado y cuadrado más 300y cuadrado menos 2xy y acá vamos a tener menos 300xy más x cuadrado y cuadrado observemos acá que este se cancela con este y esto que está acá se va a poder simplificar porque aquí voy a tener menos 2x cuadrado más y cuadrado solo voy a tener 1x cuadrado más y cuadrado voy a tener 300y cuadrado menos 2xy y cubo menos x cuadrado y cuadrado igual a 0 inmediatamente de acá puedo sacar un factor común y y entonces al obtener ese factor común y voy a tener acá 300y menos 2xy cuadrado menos x cuadrado de hecho puedo obtener un factor común y cuadrado tengo 300 acá solo tendría y menos x cuadrado y esto va a ser igual a 0 o sea que aquí tengo dos opciones que y sea igual a 0 o que esto sea igual a 0 como y no puede ser igual a 0 porque mi caja no puede quedar así totalmente aplanada en un lado entonces yo tendría que 300 menos 2xy menos x cuadrado es igual a 0 ahora debemos de hacer una simplificación igual para la ecuación 2 entonces la ecuación 2 vamos a tener 300x cuadrado menos 2xy más 300xy menos 2x cuadrado y cuadrado menos 300xy tenemos que estos dos se cancelan más x cuadrado y cuadrado igual a 0 y entonces aquí vamos a tener factores 300x cuadrado menos si observamos estos dos se van a simplificar pero aquí voy a tener 2x cubo y menos x cuadrado y cuadrado y esto va a ser 0 aquí podemos extraer un factor común x cuadrado vamos a tener 300x menos 2 300 nada más porque saque x cuadrado 2xy menos y cuadrado y esto igual a 0 con lo que tengo también otra opción una de ellas es que x sea 0 la cual yo voy a rechazar porque no me va a servir para mi problema y entonces voy a tener un nuevo sistema de ecuaciones ya simplificado con suficiente álgebra digamoslo así así y abajo 300 menos 2xy menos y cuadrado igual a 0 entonces observemos que esto está en común así que yo puedo restar acá y si resto voy a obtener a la de arriba le resto a la de abajo esto se va a oler más y cuadrado o sea que voy a tener y cuadrado menos x cuadrado es igual a 0 con lo que voy a tener dos opciones y menos x es 0 o y más x es igual a 0 ahora resulta que yo no puedo utilizar y más x igual a 0 porque entonces y sería igual a menos x entonces un lado sería positivo y el otro lado sería negativo lo cual no va a funcionar para una caja entonces me quedo con la opción a que me diría que y menos x es igual a 0 y entonces y debería ser igual a x ahora con y igual a x yo puedo sustituir aquí por ejemplo y entonces voy a tener 300 menos 2x cuadrado menos x cuadrado sería menos 3x cuadrado igual a 0 y entonces acá tenemos un factor común 3 tendríamos 100 menos x cuadrado y eso se puede factorizar como 10 menos x por 10 más x y esto igual a 0 y entonces acá nosotros vamos a tener que aquí podemos tener 10 menos x igual a 0 o 10 más x igual a 0 esta me da que x es igual a menos 10 que no la voy a poder utilizar así que la descarto y vamos a obtener que x es igual a 10 entonces si x es igual a 10 y es igual a x y ahora solo me falta obtener z que lo puedo obtener de la ecuación que yo sustituí acá entonces sabemos que z es esto pero x es 10 y es 10 entonces acá vamos a tener 200 dividido 20 entonces cancelamos así ¿verdad? y entonces tenemos 10 entonces aquí tenemos que z es igual a y igual a x igual a 10 centímetros lo ¡Gracias!